Bueno, estamos con Sergio Barbieri, que es el presidente de la Asociación de Fomento Rural Pueblo Torres y el secretario Javier Colman, también de la misma asociación. Así que gracias por venir, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Roque. Si ustedes permiten, yo recién citaba dos temas, que podemos hablar por un lado lo que tiene que ver con esto que se viene el remate anual, digamos, ya para el mes de octubre, Javier. Sí, sí, de Calcual Roque, el 4 de octubre próximo. Ya estamos casi un mes de llevar adelante el tercer remate anual en nuestras instalaciones en el predio de la Rural. ¿Cómo va a ser? ¿Algo distinto? ¿Ya está la cantidad de animales? Sí, la cantidad de animales ya está. Bueno, las participantes son las tres cabañas que vienen siendo en los años anteriores. Y animales, estamos hablando de 60 toros y 300 vaquillonas. Vaquillonas preñadas, paridas y algunas para en torero. Ya, bueno, las cabañas están, los productores que van a venir a comprar seguramente también ya es habitual que sepan quién viene ya, ¿no? Sí, sí, o sea, ahora empieza, en este último mes empieza todo el proceso de publicitario mucho más fuerte. Pero, bueno, tanto las cabañas como la feria martillera, como nosotros, ya estamos haciendo publicidad por distintos medios, digamos, por celular, o gente que vamos viendo, le vamos diciendo que el 4 de octubre es el remate. Sergio, cuando usted asumió, dijo que, bueno, justamente una de las propuestas que era acomodar el predio, pensando en el remate, hay que hacer mucho todavía. Muchísimo, pero ya logramos, estamos arreglando todo lo que es la entrada vieja del predio, como la gente esta que está haciendo el arreglo del ají, pudo rellenar ahí, bueno, vamos a habilitar la entrada que daba la ruta 7. Este año ya estamos pintando toda esa parte y calculamos llegar con los baños, pero nos retrasamos un poco, no nos vamos a poder hacer todavía. Pero no, no, bien, bien, venimos bien, venimos bien con tiempo y ahora buscando los sponsors y todas esas cosas. Y después tienen que armar lo que es corrales, bueno, eso ya lo hacen las ferias. No, bueno, eso lo es farmacip, así que son, eso viene todo. En la última semana lo vamos a armar, digamos, los corrales vamos a armar. Tenemos algo hecho ya que quedó de la gestión anterior, visto el año pasado, antes del remate, eso tuvo una parte de corral nuevo, entonces de ahí arrancamos con los otros. ¿Cómo va a ser, Diego, teniendo en cuenta que van a venir productores a comprar, las tres cabañas que van a poner a la venta los reproductores y, digamos, los animales, pero siempre hay una institución que aparte de usted, trabaja también en el caso de comida, bufet? Sí, la comida la proveen en las cabañas, nosotros siempre le damos a bomberos lo que es el tema para que controlen la entrada y, bueno, por ejemplo, los baños y, aparte, queda, le queda para ellos. Eso es una donación que le hacen las cabañas para ellos, lo que cobran de entrada le queda para los bomberos. Y también va a participar este año, digamos, igual que el año pasado, la Asociación Civil Pensándome en el Máñez. Y luego, en el servicio, digamos, que se está dando el remate, digamos, tanto el servicio con tortas, bebidas. Pregunto usted por el conocimiento y por ser productores también, ¿cuáles son las expectativas, teniendo en cuenta la situación que hoy vive el país, pero también sabemos que, en lo que respecta a la situación ganadera en nuestra zona, ha repuntado un poco? Sí, la situación ganadera ha repuntado, está repuntando lentamente. Nosotros, cada periodo de vacunación, vamos encontrando que entre un 2 y un 5% va aumentando. Bueno, este año, la verdad que vamos a estar inmersos en un clima distinto al del año pasado, pero por lo que hemos estado hablando, los ganaderos siguen apostando en mejorar su genética, con lo cual hay ansiedad por comprarle toros y las vaquillonas, con lo cual creo que la esperanza y la expectativa de seguir mejorando no se ha terminado. Hay que terminar de ver en este último mes el tema del esquema de financiamiento, los distintos esquemas de financiamiento que van a ver y los distintos convenios con tarjetas que se están cerrando en estos días para terminar de darle difusión, cómo va a ser eso. Pero lo que nos está llegando es que hay avidez de seguir incorporando genética en los rodeos de la zona. Sergio, hace poquitos días terminó la exposición en la ciudad de Río Cuarto, una de las más importantes, digamos, de lo que tiene que ver con el sur de Córdoba. Maquena toma como actividad anual, es el remate. ¿Está previsto en un futuro, por qué no, hacer una exposición como antes? Sí, sí, teníamos idea del año que viene, pero vamos a ver cómo viene todo. Cómo viene todo, sí, te esperás. La idea es encargar ya el año que viene una nueva exposición en Vicuña y Maquena, pero bueno, esto que pasa ahora te atrasa un poquito, vamos a ver cómo viene el clima, también cómo se genera todo este año. Claro, porque los costos van variando, suben y bajan el dólar, y hoy está en cuestión de dólares, principalmente todo lo que tiene que ver con la parte agropecuaria, ¿no? Sí, esto, si bien esto, bueno, el aumento del dólar lo beneficia al productor agropecuario, bueno, ahora el tema de las retenciones ya es otra cosa aparte, calculó que no iba a volver a eso, pero bueno, parece que el campo tiene que seguir poniendo el nombre al país, eso es lo que vemos nosotros, me parece. Tocó el tema de retenciones, Javier, ustedes seguramente lo analizan, bueno, internamente sabrán cuáles son las opiniones de las diversas asociaciones que nuclean la Asociación de Fomento, con estos anuncios nuevamente de las retenciones al campo, yo estaba viendo hoy, ustedes me van a corregir o no, de que anteriormente era retención del 23% y son del 26%, es decir que hay 3 puntos más. Sí, el porcentaje por ahí puede variar, pero lo importante, como decía Sergio, digamos, creíamos que era un proceso en el cual no íbamos a volver y lamentablemente estamos, hemos dado un paso atrás y estamos de nuevo ante este esquema de retenciones, un impuesto, digamos, que es distorsivo y que la verdad, como te decía antes, creíamos que habíamos superado esa barrera y bueno, estamos en esta discusión, claramente nosotros no nos convence que existan las retenciones, creíamos que se podía transitar otro camino, lamentablemente por distintas cuestiones, digamos, tanto exteriores como internas, como situaciones de la economía y situaciones políticas, se ha tenido que volver a un esquema de retención, ante una crisis profunda que tiene el país, claramente a quien le va a sacar va a sacar a los sectores productivos y el sector productivo más importante y dinámico que tiene el país es el agro y bueno, es lo más fácil y lo más directo para obtener recursos. El tema hoy también que productores pequeños también tiene un porcentaje de retenciones, no sé si será el mismo porcentaje. El porcentaje es para todo lo que se exporta, vehículos tienen retenciones. Se amplió un poco más. Sí, 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 no, todo. Por ahí te dejo un poco más tranquilo eso, que no somos siempre, que no somos los únicos, que busquen de todos lados. La minería también tiene retenciones, el petróleo, todo va a tener la misma retención. Los productos elaborados tienen un poquito menos, que son 3 dólares en vez de 4, pero no todos tienen retención en este momento. Yo no sé cómo son las economías regionales, la verdad que no sé cómo toman esto las economías regionales. Si bien el dólar ahora está un poquito más alto, está un poco más alto, cambia un poco, pero no sé cómo incluye en ellos esta retención. No, lo que quería agregar, a tu pregunta creo que es así, digamos, o sea, a todos, las retenciones llegan a todos por igual, digamos, tanto ser productor grande, ser productor chico. Lo que decía, hay diferencia de lo que es un productor de salto con un productor de Rosario. Digamos, es distinto los costos que tiene, con lo cual la retención es igual. Entonces, ahí es altamente perjudicial, digamos. Igual, digamos, el productor de acá que el productor de Rosario corre con desventaja, digamos, los costos de transporte y todo de Rosario son mucho más chicos que los productores de acá. Y sin embargo, tenemos la misma retención. Entonces, injusta en ese planteo, digamos. ¿Está previsto, digo, ustedes, qué escuchan, qué voces escuchan, digamos, internamente, si va a haber algún plan de lucha de los productores o de algunas asociaciones? Digo, porque escuché algo de Cartés, también de la Federación Agraria Argentina. Sí, en principio no ha salido una acción directa, digamos, como un paro y otro, digamos, vamos a conocer continuidad en esto, no ha salido eso. Son manifestaciones y planteo de diálogo. Y ante todo, cuando se plantea que son de emergencia, digamos, creo que para darle viabilidad y decir ser creíbles, creo que hay que ponerle fecha. Fecha de finalización, fecha de vencimiento. Porque si no, terminan siendo eternas, digamos, y seguimos en un planteo. Entonces, creo, yo personalmente, creo que debe haber una fecha de terminación, de vencimiento, porque esto debe ser un plan, justamente de emergencia, que tiene una salida, porque si no, va a ser permanente. Sergio, sobre el tema, el otro día veía, no sé si ayer o antes de ayer, en redes sociales, y en algunos diarios, digamos, a nivel nacional, que había algunos productores donde decían, precisamente, con signo de pregunta del Gobierno Nacional, soja u vitre, es decir, que no están en contra de las retenciones, sino que si las retenciones son para paliar una situación como fueron las retenciones anteriores, sin justificar lo que había antes, porque tenía otro destino, pero que estas retenciones no hacían para la LEVAC, no sea para que se vaya al sector financiero y que se vaya afuera, porque, digamos, el esfuerzo del productor, de última, va a quedar en los bancos. Yo creo que esto es un conjunto de cosas, como decía Javier hace un rato, que esto no viene de ahora, estamos pagando cosas de años atrás, y si bien este Gobierno tampoco está haciendo las cosas bien, yo me parece que no está haciendo las cosas bien, pero el gasto fiscal de algún lado lo tenemos que parar, y bueno, yo creo que eligieron esta fórmula, querían hacer otra fórmula, quisieron hacerla con producción, pero la producción no arrancó, no sé por qué motivo, las inversiones que iban a venir no vinieron, y el gasto no se achicó, desgraciadamente el gasto no se achicó nada, y bueno, yo creo que por eso volvemos a esto, pero yo creo que es un conjunto de cosas, es un conjunto de cosas, las malas cosas que hicieron antes, la política externa también los perjudicó, y las malas cosas que hizo este Gobierno, ese es el problema que me parece que tenemos. Mientras usted, bueno, pase esta situación, y esperando a ver qué es lo que ocurre, ya tienen la actividad esta que citamos recién, que tiene que ver con el remate, Javier. Sí, sí, nosotros, digamos, más allá de las circunstancias particulares, digamos, en las cuales estamos inmersos en la realidad del país, que además son realidades sociales, nosotros seguimos trabajando, y bueno, nuestra próxima actividad, venimos, estamos haciendo un curso, digamos, que se está desarrollando también sobre mercado y futuro, que está teniendo muy buena participación, y distintas actividades, hemos tenido distintas reuniones, reuniones con el INTA, de articulación con el INTA, con el IPT-M, con lo cual vamos teniendo una actividad, digamos, gremial y de interlocución con distintos actores, que bueno, que era un objetivo de la nueva comisión, que la estamos llevando adelante, y en particular y puntualmente, se viene, digamos, el 4 de octubre, el remate, que es para nosotros un emblema, que bueno, ya hace tres años con este que lo vamos a hacer, que nos dio vida, que empezamos a juntar cada vez más gente, el año pasado fue extraordinario, es más, te puedo decir que en versiones, digamos, en off, la firma consignataria, nos ha dicho que ha sido el mejor remate, de los 6 o 7 remates reproductores que ellos tienen, entonces, la verdad que bueno, eso también nos da mucha responsabilidad, y mucho esfuerzo, para que este salga aún mejor. Sergio, como siempre, gracias, y seguramente estamos en contacto también, para hablar un poco más sobre, principalmente el curso, y todo lo que se viene para el medio de octubre, gracias Javier también. No, gracias a vos, Roque, por el espacio. Muy bien, hacemos la pausa, y ya venimos con más BTV Noticias.